¡Suscríbete al canal! Mi abogado, Alteza, yo nací en un burdel, en un puente en Londinium. La espada solo puede ser sacada por Uther Pendragon o su heredero directo. ¿En qué hombre te hubieras convertido si hubieras heredado el reino de tu padre y todos sus privilegios? En vez de haber crecido en un burdel, ¿de dónde sacaste ese coraje? ¡Contemplen al hombre que sacó la espada de la piedra! Cuando tu cabeza ruede hacia mí, tu leyenda engrandecerá todavía más la veneración de mi nombre. Y por eso te doy las gracias. Creo que esa espada ahora me pertenece. Quería saber qué me daba tanto empuje. Fuiste tú. Ya no tienes que correr. No tienes que desviar la mirada. La espada es tuya, hijo. Tú me pusiste en ese burdel. Me moldeaste en las calles. Ahora estoy aquí. Todo gracias a ti. Tú me creaste. Y por eso yo te bendigo. Arréglatelas con el diablo. Levántate, rey mío. Rey Arturo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!